Con un esfuerzo cortante permisible Recuerden que este es el esfuerzo cortante permisible o admisible por el esfuerzo cortante máximo Diseñe un eje sólido de acero Que debe transmitir 12 caballos A una velocidad de 1200 RPM B, 2400 RPM Bueno, entonces cuando uno va a hacer el diseño de ejes Aparte diseño de ejes En especial aquí me piden un eje sólido Digamos que esta es la figura A que me muestra el eje sólido Y este es un eje W con la figura B Entonces uno debe tener en cuenta lo siguiente para diseñar ejes Lo primero es que generalmente se conoce la potencia La potencia me la da el motor que usted va a utilizar Entonces aquí dicen que el motor que se va a utilizar es un motor de 12 caballos Entonces yo tengo el valor de la potencia O es un dato que me dan la potencia Fíjese que la pregunta son las RPM Mentiras La pregunta es pues el radio del eje que voy a utilizar Dadas estas RPM Esas RPM Nosotros las conocemos desde física Y es omega Y omega es la velocidad angular Y entonces cuando yo tengo la potencia y la velocidad angular Puedo hablar del torque Hay una relación cinemática para el torque y para la potencia Bueno, la relación dice allá que potencia es igual al torque por la velocidad angular De acá normalmente uno despeja el torque De acá normalmente uno despeja el torque ¿Qué es lo que necesita? Pues el torque será la potencia sobre la velocidad angular ¿Qué es diseñar un eje? Es calcular material y calcular diámetro que debe tener Yo puedo utilizar diferentes materiales Dependiendo del material que yo utilice En el material, cuando usted selecciona el material Está seleccionando el esfuerzo cortante que le entregue el material Máximo Que se lo selecciona por tablas Y con el esfuerzo cortante Y con el torque Ya puedo diseñar ¿Y cómo puedo diseñar? Pues a partir de esta ecuación Recuerden que el esfuerzo cortante máximo es T Por C Sobre J Donde pues Tau es el cortante máximo T es el torque Este es el torque C recuerden que es El radio exterior cuando se trata de un eje sólido Y el J es el momento polar ¿No? Que cuando se trata de un eje sólido es pi medios Del radio exterior a la 4 Para ejes sólidos Y entonces acá Fíjense que lo que se hace es calcular el radio exterior que debe tener mi eje Conocido el material que voy a utilizar Y conocido el torque que se va a transmitir que depende de quien De la potencia de la potencia y de la velocidad angular Entonces yo voy de ahí despejo el radio Entonces voy a manipular esas dos ecuaciones Para calcular el radio Y eso es lo que me piden en este problema Fíjense Me dicen Diseño un eje sólido de acero El diseño de un eje sólido de acero es Haye el radio exterior ¿Listo? Porque el eje es sólido Entonces vamos con nuestro problema Entonces nos piden el radio exterior Lo vamos a despejar de acá Por ser sólido Voy a utilizar esta ecuación ¿Qué pasa si Fuera el caso B Que el eje no es sólido? Bueno, eso ¿Qué cambiaría acá En esta ecuación? ¿Cierto? En esta ecuación Si fuera el caso que nos toca trabajar Diríamos que el cortante máximo Es igual El torque Por el radio exterior al cuadrado Sobre pi medios De El radio exterior a la 4 Menos el radio interior a la 4 Y entonces se supone que Ya me dan O el diámetro interior Y a partir de eso Calculo el radio exterior Despejo de esta ecuación ¿No? O me darán alguna condición Para despejar de esa ecuación Alguna condición Alguna relación Entre diámetro interior Diámetro exterior ¿Listo? Este es para el caso de O esta ecuación La utilizo en Ejes Huecos Y esta en ejes Sólidos Si aquí El radio exterior Le puse cuadrados Y no es cuadrado ¿No? Torque por radio exterior Sencillamente Sobre El momento polar Que es pi medios Radio exterior a la 4 Menos radio interior a la 4 ¿Listo? Bueno Eso hace que Por ejemplo Si utilizo la segunda ecuación Perdón La ecuación de ejes sólidos Fíjense que este radio exterior Está a la 4 Y este radio exterior Arriba está a la 1 Entonces si yo simplifico ¿Qué me queda? Que el cortante máximo Es igual a qué? Al torque Ah bueno Entonces aquí el compañero Me dice Ese T de una vez Bájelo a dividir ¿Cierto? Bueno Despejemos a ver Entonces el T Baja a dividir El torque Baja a dividir ¿Cierto? El pi medios Entonces el pi Y el medio ¿Cierto? O puedo colocar aquí Dos veces el torque Listo ¿Qué nos falta ahí? A ver Perdón Torque Tranquilo ¿Y qué nos falta ahí? Esto sería igual a quién? A 1 Sobre Radio Exterior A la 3 ¿No? Pero si yo voy a despejar El radio exterior Fíjese que el radio exterior ¿Dónde debe estar? En el numerador Entonces tengo dos opciones O volteo todo Y entonces ¿Qué digo? Que dos veces el torque Sobre Pi Por el cortante máximo Es igual a quién? Radio exterior A la 3 Pero acá Sacamos raíz cúbica Y sacamos raíz cúbica Y sacamos raíz cúbica Al otro lado Y entonces ¿Qué me queda? El radio exterior Despejado ¿Cierto? Y entonces con esta ecuación Es normalmente La que se utiliza Para ejes sólidos Para calcular El radio El radio Y a partir de ahí El diámetro Bueno Y entonces ¿Cómo lo hacemos? Entonces empecemos ¿Qué nos da el ejercicio? La potencia ¿Cierto? Y las revoluciones Entonces la potencia Y el esfuerzo cortante permisible Entonces me dicen O sea el material ¿Cierto? Me dicen El esfuerzo cortante permisible Que aquí va a ser Mi esfuerzo cortante máximo Si quiero trabajar En la zona elástica Entonces 4,5 4,5 ¿Qué es eso? Son KSI ¿No? Los KSI Son Kilo PSI O sea por 10 a la 3 PSI Ese es el esfuerzo cortante máximo Pero también me dan la potencia ¿Cierto? Me dicen que ese motor Que voy a utilizar Tiene una potencia de 12 caballos Y vamos a resolver La parte A Que es que va a trabajar A 1200 RPM Entonces 12 caballos Y Va a trabajar A A A A 1200 RPM Bueno Entonces con estos 3 datos Voy a utilizarlos Para calcular El diámetro que debe tener mi eje Entonces lo primero es Mirar las unidades ¿No? Y En cuestión de unidades La velocidad angular Me toca expresarla en radianes por segundo Entonces recuerde que estas RPM Son revoluciones por minuto Que uno las escribe RPM Pero son revoluciones por minuto Y voy a trabajar eso en radianes por segundo Quiere decir que voy a hacer la conversión Entonces aquí coloco los factores de conversión El primero es cambio las revoluciones a radianes Entonces nosotros sabemos que Una revolución es una vuelta ¿Cierto? Una vuelta completa Y en una vuelta completa hay 2P Radianes Por El otro factor Entonces Vamos a cambiar los minutos Un minuto Un minuto 60 segundos Bueno Y entonces acá fíjense Revoluciones cancelan Minutos cancelan con minutos Y me va a quedar en radianes por segundo Bueno Aquí matemáticamente pues este 0 con este 0 Me da 120 sobre 6 Que eso nos da 20 Por 2 40pi ¿Cierto? 40pi ¿Cuánto es? Bueno uno lo puede dejar ahí 40pi ¿Cierto? 40pi Radianes por segundo Lo que me interesa es esto Que quede en radianes por segundo Si me preguntan que si La velocidad angular siempre tiene que estar en radianes por segundo Entonces la respuesta es si Siempre que usted utilice que potencia es igual A torque Por velocidad angular La velocidad angular debe estar en radianes por segundo Y hacen esta conversión para pasar las RPM A radianes por segundo Bueno y los caballos No puedo trabajar ahí con caballos Porque para expresar el torque Como estoy en el sistema inglés Me tocan libras por pulgada Entonces voy a utilizar un factor de conversión Que nos dice que Un caballo Colocámoslo acá Un caballo Equivale a 6600 A 6600 A 6600 Libras Por pulgada Sobre segundo ¿Listo? Y entonces ahí ya podemos cancelar caballos con caballos Y la potencia me va a quedar en libras por pulgada sobre segundo ¿Cuánto nos da esa operación? 79.200 libras pulgada sobre segundo Bueno Entonces ahora sí ya podemos calcular el torque Entonces el torque Arriba habíamos dicho Miren Que lo primero que iba a hacer era calcular el torque Y que lo iba a calcular con esta ecuación Torque es igual a La potencia Sobre la velocidad angular Entonces vamos a ir la potencia sobre la velocidad angular Entonces torque es Los 79.200 libras pulgada sobre segundo Sobre la velocidad angular Que son 40 por pi Radianes por segundo ¿Listo? Entonces acá Segundo, segundo se cancelan Los radianes no se tienen en cuenta ¿Listo? Porque es la manera de medir el ángulo En el sistema decimal En radianes Algo así como si yo expreso eso como números reales Y entonces Al hacer esa división Bueno, ¿Cuánto les dio a ustedes? Que el torque es 630,25 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 La vez que tengo el torque Entonces ya me puedo venir a mi ecuación a calcular el radio ¿Cierto? Fíjense, ya tenemos este torque acá Este valor torque Y tengo también el cortante máximo ¿Cierto? El cortante máximo me lo dan acá Que son 4,5 por 10 a la 3 psi Entonces de una vez que utilicemos la ecuación Decimos que el radio exterior Es igual a la raíz cúbica de Dos veces el torque O sea, 2 por 630 libras por pulgada Sobre pi por el cortante máximo Entonces el cortante máximo son 45 por 10 a la 3 Y estos son libras sobre pulgada cuadrada Bueno, ¿Cómo quedamos con las unidades? Entonces fíjense, estas libras se cancelan con estas libras ¿Cierto? Y las pulgadas cuadradas con estas pulgadas me dan pulgadas cúbicas Al sacar raíz cúbica, pues me quedan pulgadas ¿Cierto? ¿Cuánto nos dio esto? 207,36 0,207 0,207 pulgadas Ese es el valor del radio ¿No da eso? Sí, ya No da eso porque aquí es 4,5 ¿No? Listo Entonces eso nos da ¿Cuánto? 0,44 pulgadas Pero ese es el radio ¿Cierto? Luego el diámetro exterior de ese eje Nos da 0,88 pulgadas Bueno, fíjense que estamos cerca de una pulgada ¿No? 0,88 pulgadas de diámetro exterior Ese es el diámetro exterior que debe poseer nuestro eje Sólido o no Si queremos transmitir Una potencia de 12 caballos A 1200 RPM Bueno, la parte B nos dice ¿Qué pasa si queremos transmitir No 1200 RPM Sino 2400 RPM Entonces, ¿Qué nos cambia Para el inciso B? Bueno, entonces Si cambiamos esta velocidad angular Ya no 1200 Sino ¿Cuántas? 2400 RPM Entonces esto ya no me da 40pi Sino me da 80pi radianes sobre segundo Listo Y aquí ya será Me cambiará el torque ¿No? Porque aquí ya será sobre 80pi O sea que el torque Tiene un valor de 315,13 Libras por pulgada Y ese valor Va a cambiar acá, ¿cierto? Aquí va a ser 313 Punto 315.13 Libras por pulgada Y entonces Este radio Fíjese que el cortante máximo No cambia Fíjese que el motor Sigue siendo el mismo O sea Los caballos Con los que voy a mover Eso siguen siendo los mismos ¿Cuánto les da el radio? 0,35 pulgadas Luego Este diámetro Ya nos da es 0,70 ¿Cierto? 0,7 Pulgadas Y entonces Vamos y colocamos aquí Nuestra respuesta Entonces Si transmito al doble velocidad El diámetro del eje Debe ser de 0,7 pulgadas Ahora fíjese una cosa Si yo transmito a 1200 El diámetro del eje Debe ser mayor Si transmito El doble velocidad Fíjese Que el diámetro del eje Cambia Pero no es una relación lineal Ni inversamente proporcional ¿No? O sea Si varía el doble velocidad El diámetro No se me reduce a la mitad La mitad serían 0,44 Y es tan solo 0,7 Bueno ¿Por qué creen que Al transmitir a 1200 El diámetro del eje Debe ser mayor? Porque cuando yo bajo las RPM Se me incrementa el torque O sea Voy a multiplicar Ahí a la fuerza Lo necesito Un eje más robusto Si bajara más las RPM Va a crecer más Ese diámetro del eje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!